Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Agosto 6. En El Santo del Día celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Narra el Santo Evangelio que unas semanas antes de su pasión y muerte, subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a sus tres discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró. Sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve, y su rostro más resplandeciente que el sol. Y se aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él acerca de lo que le iba a suceder próximamente en Jerusalén. Pedro, muy emocionado, exclamó, Señor, si te parece, hacemos aquí tres campamentos. Uno para ti, otro para Moisés, y otro para Elías. Pero enseguida los envolvió una nube, y se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi hijo, muy amado, escucharlo. El Señor llevó consigo a los tres apóstoles que más le demostraban su amor y su fidelidad. Pedro, que era el que más trabajaba por Jesús. Juan, el que tenía el alma más pura y más sin pecado. Santiago, el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor. Y que sería el primer apóstol en derramar su sangre por Cristo. Eso sigue sucediendo a las personas que rezan con fervor. La oración les transfigura y embellece el alma, y les vuelve mucho más agradables a Dios. Toda la escena de la transfiguración es la manifestación plena de Jesús, el enviado del Padre para llevar a la plenitud el misterio de la redención, para que todos los pueblos en Él tengan vida. Ese Jesús que había sido presentado a los pobres pastores, a los magos, a todo el pueblo en el río Jordán, ahora es presentado por el Padre a los discípulos predilectos, para que en el momento del dolor, en el huerto de los olivos y de la muerte en cruz, sea reconocido como el Divino Salvador, el Hijo enviado por el Padre. Pero en esa palabra del Padre, ¡Escucharlo! debe resonar fuertemente en nuestra mente y en nuestro corazón. San Pedro jamás la olvidó, como hemos escuchado en su segunda carta, y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo mientras estábamos con Él, el Monte Santo. Otros santos del día son Santa Claudia Matrona San Justo Beato Carlos López Vidal Beato Eselino Beata María Francisca de Jesús Rubanto Beato Octaviano de Sabona Señor Jesús, transfigúranos también a nosotros en nuevas criaturas totalmente agradables al Padre Dios. Amén.